Hoy, 9 de diciembre, en las festividades de Sembrina, la Gobernación del Departamento de El Chocó sanciona la ordenanza por medio de la cual se crea el nuevo municipio de Belén de Bajirá. Un regalo para la lucha de todos y todas las chocuanas en el Departamento de El Chocó. Hago entrega a los dos líderes más importantes del Comité Pro Defensa de Belén de Bajirá, el compañero Leopoldino y Jerry, que están aquí presentes. Buen viento, buena mar y que todo salga con el acompañamiento de Dios para que consigan tener un municipio que resalte los grandes valores del pueblo chocuano. Henry y Leopoldino, aquí tienen la ordenanza que nace hoy a la vía jurídica. Señor Gobernador, muchas gracias. En nombre del Comité Procreación, queremos agradecerle a usted y a todo el pueblo chocuano. La historia del Departamento de El Chocó hoy se divide en dos con esta firma que usted acaba de plasmar en este documento llamado ordenanza. Mil gracias. Dios bendiga a El Chocó. Dios bendiga a Belén de Bajirá. Amén. Con esta ordenanza que acaba de sancionar el señor Gobernador del Departamento de El Chocó, primero le doy gracias a Dios, a mi familia, a todo el pueblo del Departamento de El Chocó, a la gente de Belén de Bajirá, por acompañarnos, por estar de verdad, de corazón, en esta lucha que por más de dos décadas, pasando trabajo y todas las penurias que así puede pasar un ser humano, hoy culmina esta etapa dándole vida a este hijo que acaba de nacer para que se vuelva un ciudadano. Muchas gracias, señor Gobernador. Muchas gracias, Departamento de El Chocó, por estar siempre con nosotros. Aquí le entregamos al pueblo de Belén de Bajirá, de por vida, porque esto ya no tendrá más escollos, su municipio sancionado. Muchas gracias, señor. Muy bien.